en México, el INEA y en Tamaulipas el ITEA que proporciona este servicio. Lo hago para conocimiento de la comunidad, hemos recibido denuncias y lo vemos prácticamente en las plataformas, principalmente Facebook, donde les publican que sin presentar examen, les entregan su certificado tanto de preparatoria como secundaria y primaria del ITEA o del INEA y es completamente falso, el INEA no tiene preparatoria, nuestro servicio nada más es alfabetización primaria y secundaria y desafortunadamente han venido personas adultas a nuestra oficina a esta coordinación para reclamar un certificado que en línea, por ahí lo depositaron cierta cantidad de dinero y después ya los bloquearon y pues nosotros argumentamos que cayeron ahí en una estafa. Nuestras oficinas, nada más en este año 2024, han llegado cinco personas, tres damas y dos jóvenes, pues a preguntar por un certificado que ellos lo pagaron en línea sin hacer ningún examen, que en dos horas le regresaban en PDF para que lo tuvieran y lo pudieran imprimir cuando fuera y resultó que ya no tuvieron contacto con ellos.